Buenos días, así es, estamos aquí en la ciudad de Las Orquídeas, norte de Guayaquil, precisamente en lo que respecta a la avenida Francisco Orellana, como ustedes pueden ver. Exactamente dónde ocurrió y en qué sentido se vendría, se dio este hecho delictivo, es sentido centro-norte, es decir, desde Samanes, Vergeles, hacia Pascuales, es donde, según los moradores, porque hasta el momento la policía no se ha pronunciado al respecto, es que venían siguiendo, es una persecución de sujetos a bordo de motocicletas disparándole a una camioneta negra y fue hasta aquí donde llegó, paró la marcha de este vehículo y se habla de varios heridos en el interior de esta unidad y así mismo, quienes habrían realizado estos disparos serían los delincuentes hacia personal policial y eso es lo que nos están dando a conocer y desde luego queríamos confirmarlo porque está muy dudosa la situación. En una camioneta igual a esta que acabo de pasar de doble cabina, la gente estaba alarmada, compañeros, amables televidentes, donde la ciudadanía dice ya no sabemos en qué momento poder circular en esta zona de gran movimiento comercial. Aquí hay restaurantes, está una farmacia, junto a pocos metros está también una lubricadora, un lubricantro donde vienen muchas personas a realizar su mantenimiento de vehículos. Acá hay un restaurante muy concurrido y esto prácticamente fue cerca de las 2 con 30 minutos, donde muchas personas están haciendo sus respectivas compras, pero aquí más estaba alarmada y dándelas a conocer, muchos saben, ya nos estamos ubicando, estamos cerca de una unidad de policía comunitaria, cerca de una unidad de policía comunitaria que según mencionan, ahí se sumaron uniformados de la Policía Nacional para conocer sobre este hecho y desde luego, dentro de lo que mencionan es que quienes también realizaban los disparos para manera de responderle a los delincuentes serían policías en vista de su postura al momento de disparar. Eso es lo que se presume y que más está orientándose con respecto a este hecho donde quien más se metió a sus locales comerciales, a sus respectivas viviendas por estas ráfagas de balas entre quienes abordaban este vehículo negro, esta camioneta doble cabina negra con los ciudadanos en las motos. No hay personas aprendidas, se habla de heridos y así mismo se desconoce si aquellas personas quienes fueron llevadas a las respectivas casas de salud aún siguen con vida o la perdieron. Es algo lamentable, pero quien más está a la expectativa alarmada porque a plena luz del día, mientras la ciudadanía estaba realizando sus compras, compañeros, opóngase usted a pensar también cuando hay familiares, alguien que le manda a comprar algo al niño. Imagínese usted en esta zona donde muchos vienen y transitan, dos con treinta minutos, comienzan los disparos, quien más al suelo o poniéndose a buen recaudo para de esta manera no ser víctima colateral. Es lo que ocurrió la tarde de ayer cerca de las dos con treinta minutos, y desde luego quien más está preocupado, alarmado, poco les importa porque estamos cerca de una unidad de policía comunitaria donde muchos dicen, bueno, al menos puedo transitar, puedo hacer algún trámite o abordar una unidad de transporte porque este es en el carril de servicio donde muchas personas esperan sus unidades de transporte para dirigirse ya sea hacia la ruta para La Joya, Villa del Rey, Villa Club o asimismo Pascuales como también el intercambiador para direccionarse hacia la perimetral. Este es el punto crítico donde muchos ciudadanos miren a esta hora de la mañana, no hay ningún negocio abierto, por supuesto, porque quien más dice, bueno, aquí hay que... Antes ya a las seis de la mañana esto estaba abierto, pero con todos estos hechos delictivos ya los abren a las nueve de la mañana, que por supuesto es parte del temor de muchos ciudadanos, que hace poco nos mencionaban muchos ciudadanos que hay locales que lastimosamente ya son víctimas de los extorsionadores. Es un detalle adicional con respecto a lo que está ocurriendo aquí en la ciudad de Las Orquídeas. Así es en cuanto a lo que podemos informar en este punto del norte de Guayaquil. Compañeros. Vaya día complicado el que ha sido este jueves acá en el puerto principal. Alex, gracias por la información. En efecto, uno no...